Oye, yo sé, y tú también sabes, la que sí. Yo sé que lo que te gusta a ti hacer son cosas macabras. También sé que tú sabes que mi meta es que tus pies te ensabran. Yo sé que lo que te gusta a ti hacer son cosas macabras. También sé que tú sabes que mi meta es que tus pies te ensabran. Mami, déjame entrar, atiende la visita, deja de aparentar. Cuando esa sonrisita te delata, tú eres fuego a la lata, se arrebata. Y se pone hasta pata, siempre a la ofensiva, no se, no se deja. Flow te asesina, nada de pendeja, sabe lo que quiere, dura de convencer. A ella hay que hablarle claro como debe ser. Abre que voy, dale, abre que voy. Abre que voy, tú sabes lo que yo doy. Abre que voy, no pierdas tiempo que aquí estoy. Abre que voy, 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 voy. Yo sé que lo que te gusta a ti hacer son cosas macabras. También sé que tú sabes que mi meta es que tus piernas abran. Yo sé que lo que te gusta a ti hacer son cosas macabras. También sé que tú sabes que mi meta es que tus piernas abran. Yo sé que una verdad vale más que mil mentiras. Y tú sabes que yo siempre he estado pelando la güira. Desde la primera vez que te vi, contra el pecho me vi y me puse pa' ti. Es un reto y si yo no te lo meto, no concreto y el plan no completo. Yo sé que tú no eres un juego de Nintendo. Pero déjame tranquilo, en mi viaje yo me entiendo. Tú y yo sé que lo que te gusta a ti hacer son cosas macabras. También sé que tú sabes que mi meta es que tus piernas abran. Yo sé que lo que te gusta a ti hacer son cosas macabras. También sé que tú sabes que mi meta es que tus piernas abran. Abre que voy, dale abre que voy, abre que voy. Tú sabes lo que yo doy, abre que voy. No pierdas tiempo que aquí estoy, abre que voy. Voy, 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 voy. The flow is back, el boqui sucio. Luigi 21 Plus. Viste que pa' hablarte sucio no hay que decir malas palabras. Yo sé que tú entiendes este vocabulario, man. Este vocabulario es universal. Esto es más fácil que la matemática. Tú abres y yo voy. Sencillo. Montana. Cacho, cógelo suave, papi, dale abre a esta gente. So, abre que voy. Artillery Music, pa'i. Abre que voy. Flow Music. Abre que voy. The flow is back. Abre que voy. El boqui sucio. Terno. 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 Gracias.